Ok, ok, vayamos por partes, ok. Chile hace este reclamo, como siempre Chile es, como siempre Chile, pero independientemente de la actitud artera, ok, y pusilánime de Chile, ok, de hacer este reclamo, es legítimo, ok, convengamos, es legítimo. Si yo tuviera en mis manos la posibilidad de hacer un reclamo de este tipo, considerando un mundial y considerando que eventualmente existirían documentos falsos de este muchacho de 23 años, Bayron Castillo, que habría nacido en Colombia y no precisamente en el Ecuador, yo presentaría este reclamo también, ok. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que pretende Chile? Y aquí viene siempre el juego diabólico de Chile, ¿no? De querer meterse a Qatar 22 sin fútbol. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que está pasando? La FIFA extiende una convocatoria para que Perú presente una interpretación de lo que habría acontecido junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ok. En este caso se buscan antecedentes jurídicos, ok, que marquen de alguna manera una precedencia, ok, un antecedente. Ahora bien, lo que Chile está buscando es una cuestión más que cualitativa, cuantitativa. Los chilenos me están escuchando. Están buscando, ok, una definición cuantitativa en términos de puntaje. Este muchacho Bayron Castillo jugó contra Chile en dos oportunidades, de modo que Chile perdió 6 puntos, 5 puntos, lo que hubiera perdido, no importa. Pero son dos partidos, 3 más 3 son 6, ok. Y entonces quiere sumar desde atrás, habiendo quedado séptimo de 10 sin fútbol. Chile no tiene fútbol, nunca ha tenido fútbol, nunca va a tener fútbol. Excepto Sala, Zamorano, Vidal, Sánchez, después dejamos de contar. Anyway, lo de Lía Figueroa, un desastre como Chumpitas en el Perú, otro desastre. Nunca tuvieron talento, es la verdad. Tragan el César. Ok, anyway. Lo que Chile está buscando, ok, es la remoción del puntaje obtenido, ok, por Ecuador en esos partidos, en los que también se vio implicada Paraguay, la Argentina, Uruguay, donde se les asignaría puntaje a estos equipos, si hubiera participado este jugador Bayron Castillo. Ahora, muy bien. Chile busca sumar 6 puntos, lo cual lo colocaría en el tercer, cuarto lugar de la tabla de posiciones, cuarto lugar creo, y clasificaría directamente. Esta es una actitud artera del Chile, como siempre, una actitud artera. El chileno cree que es muy vivo, pero acá también es loco, te la voy a poner clarita, te la voy a poner clarita. Ahora, en este caso, chileno escúchame que me estás escuchando, en este caso, sacar de un mundial a una selección por haber pasado por alto, me están escuchando, esto te desclasifica muy bien la frasiología que utilizas, ok, pasado por alto, la presentación de la documentación de este muchacho Castillo buscarían su eliminación, ok, ahora bien. Sin embargo, acá el tema es otro. Lo que Chile busca no es que se sancione al jugador, sino que se sancione a la selección, pero además que se tome en cuenta el puntaje perdido en estos partidos respectivos. Y aquí viene el problema de Chile. Los chilenos tienen que entender que si la FIFA tomara esa decisión, tiene que haber un aporte judeo-cristiano bíblico, salomónico, ok. En este caso, lo que se va a considerar es la desclasificación total, anulación total de la participación, escuchen chilenos, de la participación de Ecuador en su totalidad. Se toma el universo de la participación. Escúchenme, chilenos, que me están escuchando muy bien, son muy hábiles, son muy hábiles, son muy hábiles. Se toma la totalidad de la participación de Ecuador en las anteriores eliminatorias, que aún no han terminado porque falta este repechaje de Perú con la zona asiática, ok. Y falta el partido pendiente de Brasil-Argentina. Entonces, se elimina a Ecuador, se le saca de la tabla de clasificados, sin considerar, sin considerar el uno a uno. Es decir, el Uruguay-Ecuador, el Paraguay-Ecuador, el Argentina-Ecuador y el doble de Paraguay y de Chile, me parece, que jugaron dos partidos, y de vuelta y de vuelta, ya no se considerarían. Lo único que se considera finalmente es la eliminación total de la selección ecuatoriana del Mundial. Es decir, si la opción uno de sancionar solamente al jugador no se diera y la FIFA decidiera eliminar a la selección, no tomaría en cuenta, chilenos, escúcheme, la sanción por puntaje acumulado, la sanción cuantitativa, tomaría en cuenta una sanción cualitativa, completa. Se elimina a Ecuador de la posición clasificatoria. Entonces, en ese caso, Perú se mete directamente. Al meterse Perú directamente, ok, mencioné la posición salomónica, se tomaría en cuenta, recién se empieza a tomar en cuenta, la opción cuantitativa. Porque primero, salomónicamente, se permite que acceda el que se ganó, el que se ganó el puesto de repechaje en la cancha, en este caso Perú. Perú accede directamente. Estamos hablando salomónicamente, cultura judío-cristiana, la Biblia es una constitución, más importante que todas las constituciones de nuestros países sudamericanos, ok. Entonces, se le da la oportunidad, pasamos a la parte cuantitativa. Una vez que se da la opción cualitativa, pasamos a la parte cuantitativa. Entonces, a partir de ahí sí se cuenta el tema del puntaje. Y se busca quiénes habrían acumulado más puntaje. El tema es que Colombia reclamaría también, y ahí comienza un bolondrón de la puta madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Salomónicamente, lo primero que va a hacer la FIFA es, ya que Perú está en opción de repechaje, lo mete en el bolo clasificatorio. Chile hace un segundo reclamo. Va a reclamar por la parte cuantitativa. Colombia se pone enfrente y dice, un momentito, yo apuesto por la parte cualitativa. Nos metemos nosotros. Y el Asia dice, un momentito, somos dos clasificados, que nos den el cupo a nosotros. Nos vamos de la mano. Emiratos Árabes Unidos y Australia. Entonces, lo que Chile está buscando, y la única opción que tiene, es que la FIFA cometa un gravísimo error de irse al pie de la letra y resignar del fútbol. Porque si nos vamos al pie de la letra, esta denuncia suscribiría a los ocho partidos que jugó este muchacho. Y entonces Chile se beneficiaría con cinco o seis puntos, que es lo que finalmente busca el chileno, que es un sujeto artero. Eso es lo que busca. El chileno va a ser artero toda su vida, es un arrastrado. Toda su vida va a ser artero. Eso es lo que está buscando el chileno. Que se le asignen cinco o seis puntos. Y sacar a Perú del Mundial. Es decir, ni siquiera asignarle al Perú el repechaje. Chile lo que busca es sacar completamente al Perú, el Mundial. Finalmente es lo que busca Chile. Ahora bien, lo que la FIFA va a determinar, finalmente va a eliminar, se los voy anticipando, ya se los voy anticipando, va a eliminar a Ecuador del Mundial. Va a abrir un cupo. Lo más probable, es que Perú entre directamente. Ahora bien, la FIFA tiene que determinar qué cosa es lo que va a suceder con ese repechaje sudamericano, donde Chile se va a querer meter, porque va a reclamar el puntaje directo perdido de manera cuantitativa. Y Colombia va a decir, no, yo no tengo esa opción cuantitativa. De modo que, yo también presento un reclamo. Y entonces, ahí, ahí comienza el arroz con mango. Y en el Asia van a decir, un momentito, nosotros queremos los dos cupos para nosotros. No nos olvidemos, Emiratos Árabes Unidos, pertenece al Medio Oriente, está en la zona de Qatar. Así que ahí las papas queman. Va a haber un reclamo muy fuerte. No son ningunos idiotas. ¿Ok? Meten mucha guita en Londres, por si acaso. Entonces, no son ningunos idiotas. Se viene un reclamo de la puta madre. Pienso que la FIFA no va a sancionar directamente al muchacho, este, Bayron Castillo. Pienso que va a ser una sanción a la selección ecuatoriana. Me parece que la selección ecuatoriana va a quedar fuera del mundial, se los voy anticipando. La opción cuantitativa que es la que está buscando Chile de manera artera como siempre, como siempre, la costumbre de hacer la misma mierda toda la vida. Es una costumbre chilena. Anyway. Pero Chile puede ir al mundial. Chile puede ir al mundial. Chile puede ir al mundial si la FIFA le asigna el cupo del repechaje de manera salomónica por sumatoria de puntaje tomando la opción cuantitativa. Esa sería la única opción que tendría Chile. Desplazarse de un séptimo lugar a un quinto lugar. Meter a Perú en el mundial. Lo metería a Perú en el mundial. Lo cual no sé si... Bueno. Si estaríamos contentos, obviamente, ¿no? Pero es en detrimento de Ecuador que... Corolario. A mí me parece, y es una opinión personal, me duele. No tengo nada contra los ecuatorianos. Yo sé que no nos quieren, pero no tengo nada contra ellos. Estuve en Quito, en Guayaquil, hace... En el año 78, con mi familia. Nos invitó a Ecuadoriana de Gaseo. Nos invitó a nuestra familia. Una invitación especial al Ecuador. Este... Me parece que intencionalmente habrían inscrito a Bayron Castillo, ¿ok? Me parece que habrían cometido dolo, ¿ok? Me parece que la... La federación ecuatoriana sabía perfectamente lo que estaba aconteciendo, ¿ok? Se los digo porque yo cocino, una persona que cocina siempre sabe cuáles son los ingredientes que está utilizando y en qué condiciones están. No se hagan los imbéciles. Porque yo no soy ningún idiota. Yo de idiota no tengo un solo pelo. Podría ser un hijito de papá, pero de idiota no tengo un solo pelo. Un solo pelo de idiota. Así que Chile se puede meter, pero antes se mete Perú. Y el reclamo del Asia, ni les digo. Y el reclamo de Colombia, agárrense de las manos. Yo soy Miguel, de acá desde South Beach, Florida. El mar de grau, mierda, presente. El mar de grau, mierda, presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Ve el Perú, carajo. Hijo de puta.